Música ¿Qué onda mano de YouTube? ¿Cómo están perros? Para los que me conocen, pues yo trabajo en esta Trabajo en la FT-150 Grafito De Itálica, esta es la que uso para trabajar Y acaba de cumplir 21 21 mil kilómetros De puro beritz hermanos, de puro repartir Esta moto ya tiene historia banda Me he caído dos veces La palanquita de este lado Se dobló en una caída Por andar haciendo caballitos Pues ya lleva su historia banda Ahorita les voy a comentar Si me ha salido buena La verdad Si me ha salido buena, carnales Les voy a resolver sus dudas Que tienen Porque muchos me han preguntado Sobre esta moto Que qué tal sale para trabajar Que si es rendidora de gas Mediante las piezas Si se me ha descompuesto Ahorita se lo voy a resolver Todo eso banda En este pinche video No más que Acompáñenme a llevar este pedido ¿Vale? Y les voy a Estar platicando Acerca de la grafito banda Como les comento Me ha salido Muy buena La verdad Si ya tiene Sus achaques Pero Solamente es de uso Como balatas Aceite No me ha tirado Ni una gota De aceite De las barras Ese es un punto a favor Porque muchas motocicletas A los Cinco mil Tres mil kilómetros Ya empiezan a tirar Aceite de las barras No Esta me ha salido Mamalona Para chambear Cuando recién La compré Pues Se le cayó Esta tuerca Se le cayó Y pues Tuve que adquirirla De nuevo Pero no es nada Del otro mundo Es cuestión de que Cuando la compres Pues aprietes bien La tornillería Y listo Mediante mecánicamente Me ha salido Muy buena No se me ha descompuesto No me ha dejado tirado La batería Si ya se chingó Banda La batería Ya se jodió Por completo Bueno Si prende Pero Se descarga Ya se descarga A mi se me hace Que porque le puse Este El cargador Pues se joden Las baterías Pues ya tiene Nueve meses Pues Ya era tiempo De que se jodiera Los focos Se me han fundido Muchas veces El de adelante Más que nada Las altas Son las que se me han fundido Pero de ahí en fuera Ha salido bien Lo que si tiene Un problema Es en En el tablero Hay veces que prende Y hay veces que no Pero yo siento Que eso es muy común En las itálicas En la mayoría De las itálicas Se jode El tablero No se que pasa Se te empieza a hacer corto Y pues se funde Hay ocasiones Que si prende Y pues a veces No prende Ni madres El stop También tiene un problema Que a veces Prende Y a veces no Y eso es muy peligroso Bueno Necesito checar esto Todo el arnés Del cableado Que más Que más les puedo contar De esta Mediante a la gas Para trabajar en delivery En repartir Yo trabajo Prácticamente unas 8 horas Dependiendo del día Y pues Yo con 100 pesos Que le eche diario Tengo un rendimiento Aproximado de 700 800 pesos De ganancia Realmente no se Cuantos kilómetros son Pero yo lo calculo En ganancias Así es como yo calculo El rendimiento De la gas 100 pesos diarios Yo le he hecho Hay ocasiones Que Le he hecho 200 Porque al siguiente Al siguiente día Ya no le he hecho Pero prácticamente Le he hecho 100 barros diarios De gasolina Llantas Mediante las llantas He hecho un cambio Nada más de llantas Trasero A los 21 mil kilómetros Todavía tengo llanta En la moto Llanta delantera Está pasable De tener un 70% De vida Balatas Le he cambiado Las balatas ¿Cuántas veces Le he cambiado Las balatas? Dos A la de adelante Creo que son Cuatro No, son tres Cambios de balatas Tres pares Porque si se las acaba Muy rápido Las balatas El frenado De esta moto Es Muy Deficiente Tengan mucho cuidado Si van a comprar Esta moto Y trabajan en lluvia Te vas Para el suelo Carnales No tengan mucho cuidado Y necesitan tener Cayo Para Para eso ¿Vale? Para frenar En lluvia Y en todo eso Yo me derrapé Dos veces Les comento Una frené Con la llanta de adelante Un error fatal Frenar Con la llanta de adelante Y me fui de lado Es cuando se me dobló Este Y yo otra vez Me caí Haciendo un caballito Pero eso fue Por Tonto Para que tengan Mucho cuidado Y que más Que más les puedo comentar De esta motocicleta Yo siento Que ha perdido Un poco Poquitito de fuerza En las subidas Pero yo creo que Es normal Mediante el uso Del diario Diario Las piezas del motor Se van desgastando Un poco Un poco Y ha perdido Un poco de fuerza No lo suficiente Pero si siento Que ha perdido Poquita de fuerza La siento un poquito Más de pesada Pero de ahí en fuera La verdad Está Super bien Que más Que más les puedo comentar De la mortálica Banda La verdad Estoy contento Para trabajar Esta moto Se la recomiendo Si o si Carnales Es económica En refacciones Realmente Me ha salido buena Aguanta La carrilla De diario Porque la traemos En chinga banda Así como ustedes Ven Prendes Y apagas La moto Así la traigo Prácticamente Todo el día Banda Aquí me voy A estacionar Aquí Para que Vean La famosísima Itálica Mediante El motor Y todo La verdad Lo siento Bueno Una cosa Que sí Les voy A mostrar Es la La parrilla Esta Se desoldó Cuando le pongan Una caja De estas Se les va A chingar Esto 100% Seguro Que se les jode Se les desolda Se les mucha Yo lo dejé A la desidia Ya se había cuarteado Y no le quité la caja Y se tronó Y así lo seguí dejando Y luego Ya con el tiempo Se me aflojó Este Lo tuve que soldar También este Todos esos detalles Tengan cuidado Para que su moto Les dure La cadena Todavía Aguanta Ya casi se le acaba Aquí ve el juego Para estirar la cadena Todavía aguanta 21 mil kilómetros Y todavía la cadena Está buena Carnales Como ven El tablero El tablero Pues Así como lo ven Se quemó de aquí Con el sol Pero todavía está Que mama Otra cosa La placa Ya se me cayó No la he sacado Pero ya se cayó La placa Por completo La perdí No la he sacado Este Se me cayó Hace poco Ese tornillo Y se cayó La varilla Y ya no traía Freno trasero Este se quebró No sé si alcanza A apreciar aquí Pero se quebró Bujía Le he cambiado Dos veces Ah Una cosa Que realmente Odié Una vez Odié A la Mortálica La odié Por completo Se me ponchó Tres veces En un día Carnales Tres veces En un día Se me ponchó Eso es algo Gacho La neta Que te ponches Mientras trabajas Y se me ponchó Y se me ponchó Este resorte Este El que hace Que Este que está aquí El que hace Que la Que la patita Suba Se me ha jodido Tres veces También Este Este resorte Eso Lleva Tres cambios De aceite La neta La he descuidado Un poco Pero me ha jalado Machín No miento Ya llevo Como unos Cuatro cambios De aceite Más o menos Porque este último Cambio de aceite Dure muchísimo Para hacérselo Pero si Si ha aguantado La carrilla Las punterías Si suenan Un poco Pero no es Tan exagerado Deja ponérselas Para que la escuchen Hoy No se mantiene Prendida Esta moto Desde que la compré Jamás se ha mantenido Prendida Ya le hace falta También una Lavada Al carburador Para que jale Chingón Banda Lo que les comento Las barras Están chidas Esto es aceite Y grasa Porque le cambié Las balatas Pero Está nueva Aquí este Raspón Fue cuando me caí Y aquí se dobló También Aquí miren La he descuidado Un poco Pero La verdad La aprecio Un chingo Ha jalado Y ha respondido Bien para el jale Banda La neta Se las recomiendo Para trabajar Está De huevos Bandita Para que tengan Esta moto En cuenta Si quieren empezar A trabajar O O para su primera moto Está excelente Y está Cómoda Para rebasar Y todo ese pedo Está comodísima Otra cosa El tapón Abre sin llave Casi todas Las mortálicas Se chingan De aquí También A las direccionales No les montré Las direccionales Estas Se las moché Se las quité Cuando Se me cayó La parrilla Se cayeron Todas las direccionales Y las tuve que mochar Un desmadre Carnales Para que tengan cuidado Les voy a presumir Mi caja Aquí en esta caja ¿Qué cargo? Cargo unas hojas Cargo las botas Mi impermeable Para el jale Se me chingó La cajita De aquí también Miren Se le salió El 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 alambrito Pero de ahí en fuera Mero que está Chingona mi motito Jejeje La neta Se las recomiendo Si se pone un poco amarilla Miren No sé si alcanzan A apreciar El color De estas direccionales De estar en el sol Todo el día Pues la neta Si se Se ponen bien Amarillotas Banda Para que tengan Cuidado con eso Pues aquí está mi moto Se las presumo Y se las vuelvo a presumir Bandita La neta Estoy muy contento Con ella Está Mero chingona Para trabajar Me ha salido Muy buena Eso sí Pues háganle Sus servicios Constantes Si la van a traer En friega Como yo Yo sí la he descuidado Se los admito Se los Digo La he descuidado Un poco Pero No me deja No me ha dejado Esta motocicleta Es una Mortálica La neta Perra Como la ven Banda Pues se las presumo Aquí está la famosísima Mortálica Después de los 21 mil kilómetros Recién cumpliditos Tiene 21 mil 600 Y todavía Vamos a darle La vuelta A ese tablero Banda Vale Así que Sin nada más Que decir Banda Pues le recomiendo Esta motocicleta Al 100% Para trabajar 21 mil kilómetros Cero fallas Y pues la neta Un buen servicio Con esta motocicleta Un buen ahorro De gas Todo tiene Está de huevos Banda Pues hasta aquí El video de hoy Bandita de YouTube Espero les haya gustado Espero Su like Y pues nos vemos En un próximo video Banda de YouTube Hasta luego perros